¡Gracias! 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 Quiero darte por amarme ¡Gracias! Quiero darte yo a ti Hoy soy feliz porque te conocí ¡Gracias! ¡Gracias! por amarme a mi también Te conocí y te amé Te me di perdón y me escuchaste Si te ofendí perdóname Señor desde amor y caminaré yo quiero ser Señor amado como como hermano de mar del acuarelo rompe mi vida hasta me yo yo quiero ser un paso que yo que yo que yo que 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 Señor mío, mi beso es bendito y fue por ti, fue por ti. Gracias, Dios Padre, por amarme. Gracias, Dios Padre, yo a mí. Oh, soy feliz porque me conocí. Gracias, Dios Padre, yo a mí también. Te conocí, mi amor. Señor mío, mi beso es bendito y me escuchaste. Señor mío, mi beso es bendito y me escuchaste. Señor mío, mi beso es bendito y me escuchaste. Señor mío, mi beso es bendito y me escuchaste. Señor mío, mi beso es bendito y me escuchaste.